Chicos, chicas, bienvenidos a Farmy Simulator 23 Amigos, en el día de hoy vamos a estar comprando una nueva fábrica para producir nuevos productos en este videojuego, chicos Y bueno, primero que nada, pues mostrarles el entorno y también hacer un poco de silencio para que escuches el ambiente cuando el juego está lluvioso, por si acaso, pues no has tenido la oportunidad de escucharlo Una auténtica locura, chicos Inclusive se logra escuchar el sonido del viento, chicos, la brisa Y bueno, otra cosa que me llama a mí espectacular la atención es que Escuchen La lluvia, cuando estás dentro del auto, se escucha como las gotas caen sobre la carrocería del auto, es decir, en el metal Y bueno, increíble Chicos, hoy vamos a estar comprando la lechería Sí, amigos, porque en el video anterior les he preguntado cuál era la siguiente fábrica que querían Entonces, las dos primeras personas en responder, evidentemente Fue Mati Sebastián Pidió la lechería Y también Luis GTA GTA 95 También pidió la lechería Fueron las dos primeras personas, chicos Entonces, vamos a ver dónde es que queda exactamente la lechería para comprarla de inmediato A ver Fábricas lechería Acá está, vamos a marcar el sitio Voy para donde no era Es para atrás, Eder Bueno, bueno, bueno Es que pensé que era para allá Vale Pues nada, chicos Ando cosechando nuevamente sorgo Esto, pues, para Para generar un poco más de ingresos Y bueno, también para los caballos ¿Los caballos comen sorgo? Sí, creo Bueno Hoy, por cierto, también vamos a comprar Otro Remolque Podría decirse Otro artículo para la granja, amigos Y es que, pues, tengo que vaciar bastante La El recinto de vaca Porque es que está súper lleno, chicos Ya no cabe nada Bien La lechería está aquí Hoy con lluvia, chicos Bien Aparcamos por ahí, amigos Y acá la tienes Se llama Fire 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 Bueno Y allá arriba, pues, tienes un cartón de leche Dando vueltas Tiene animación y todo Genial Vamos a comprarla, chicos A ver cuánto cuesta esto Eh 70 mil dólares, chicos Bueno 70 mil dólares me parece bien Se ha comprado el edificio Muy bien, chicos Así que ahora Vamos a ver Cómo es el tema de la producción Acá Qué es lo que necesitamos traer Qué es lo que vamos a llevar Y Y bueno Ya estaremos trayendo Bien, vamos a ver Animales Perdón Producciones Ok Tenemos lechería Eh Bueno Pues necesita leche Y azúcar Con leche Solamente Podemos fabricar Mantequilla El queso La Producimos con leche También Bien Y el chocolate Sería leche Más azúcar Ya sabemos que la azúcar Se prepara en otra fábrica A partir de la De la remolacha azucarada ¿Vale? Entonces Pues en el día de hoy Vamos a estar trayendo leche Evidentemente Para crear mantequilla Y queso Eh Déjame ver Los precios Chicos Ahora vamos con los precios Por Los precios La Los precios La leche Solita A ver Nos da un máximo histórico De 2.283 Bueno No está nada mal ¿No? En estos momentos Está A Bueno A más de 2.000 Y El queso Y la mantequilla Claro Nos da un máximo histórico Histórico De 2.925 Habría que ver Por supuesto En qué tiempo Obtendremos Un pale de mantequilla Y el queso Uy Uy Cuidadito Que el queso El queso Casi 6.000 Es más Creo que puede llegar A los 6.000 Si si Y se vende Muy bien En febrero Vale Chicos Bueno Ahorita Ahorita está Inclusiva la alza Vale Chicos Creo que voy a producir Queso Y a ver El chocolate El chocolate Se vende Uy Casi 7.000 Oye Oye Genial Vamos a producir Remolacha Azucarada Para producir azúcar Chicos Pero eso será En el futuro Gameplay Porque hoy Primero vamos Con la leche Bueno Voy a apartar Mi vehículo No Voy a ir A mi casa Voy a ir A mi casa Chicos Bueno No les he mostrado La lechería Ahí está Máximo Zoom En esos árboles Super realistas Y acá está La fábrica De Bueno Pues De De queso Mantequilla Chocolate Lechería Chicos Supongo que acá es donde recogemos nosotros los palettes Que me llama especial la atención de que acá tenemos un espacio de palettes Mucho más grande Normalmente he visto 4 o 5 palettes Pero aquí creo que cabe más Ya eso lo estaremos viendo chicos Vámonos de inmediato para nuestra casa Porque vamos a ir a buscar El camión y comprar el remolque para transportar la leche Claro que sí chicos Vamos a transportar todo Me voy a comprar el remolque más grande amigos Si Hoy es un día lluvioso Hoy no es un día de trabajo chicos Hoy es un día más bien de De negocios Si Negocios chicos Y bueno Esto también lo hago porque Pues yo tengo ya El El tema de las vacas Llenos A ver Las vacas ahorita no están produciendo nada Porque Uy Porque pues tengo Tengo todo lleno chicos Mira Ahorita lo voy a mostrar Animales Productividad 0% Y es que está lleno Está al máximo el purín y la leche Así que Hoy por lo menos vamos a aliviar la leche chicos Hoy vamos a ver si Si nos aliviamos Nos quitamos la leche de encima chicos Bien Vámonos para la tienda amigos Yo tengo mis carros guardados acá Directamente en el garaje En el patio trasero Más bien dicho Me hace falta un garaje Para mis vehículos En este juego chicos Para mis vehículos Que no sean maquinaria Bueno Vámonos para la tienda amigos Desde la cámara interior Ahí escuchando la lluvia Como cae en la carrocería Suena de verdad Increíble el metal Bueno y espero yo Que me alcance dinero Para comprar el remolque Y Si alcanza Pues nos compramos Una cuba de purín chicos Para también aliviar El tema del purín Y que siga produciendo purín Porque Si no Solamente Produciría Leche solamente Porque ahorita Le voy a quitar La leche de encima Bueno Tienda amigos Vamos a ver Remolques Está en animales Acá es donde está chicos Nos vamos a comprar Este de acá Que tiene una capacidad De 32 mil litros De leche chicos Y bueno Pues lo compramos De inmediato A ver Y nos quedan 119 mil dólares Vamos a ver A ver si nos podemos Comprar chicos La cuba de purín Más grande A ver cuánto es Que cuesta Ah cuesta Dinero real Ah ok ok Eh bueno pues Yo creo que Personalmente Me voy a comprar Esta cuba de purín Que es con dinero real Chicos Porque Creo que me va a Vendir muy bien Y esta pues Es bastante costosa Y no es que Le quepa tanto Pero bueno Eso lo traeré En futuro gameplay Chicos De momento Pues vamos a enganchar Ese nuevo remolque Que nos hemos comprado Para llenarlo Por completo chicos De leche Leche de vaca chicos 100% fresca Y Y de buena calidad Eh Porque estas leches Estas Estas vacas Están alimentadas Muy muy bien Al 100% Y bueno Ahí lo tienen chicos Nuestro remolque De leche Vaya que está grande Eh Wow Pues está bastante Grande chicos Aquí cabe Muchísima leche Bien Y aparte Me gusta también Que está bastante Bien modelado Cuida muy bien El diseño original Chicos Está genial Son Cuatro compartimentos Cuatro compartimentos De leche chicos Que estaremos llenando A ver si Con lo que tengo Se llena Porque tampoco Me he fijado En la capacidad De esta cosa Pero ahorita Me daré cuenta Chicos Vamos a ver Por cierto Mira La de estiércol Que tengo Joder Hay muchísimo Bien Acá adelante Es el tema Del purín Y la leche La tomamos Allá atrás Vamos para allá Chicos Está genial ¿No? Mi remolque Bueno A ver amigos Vamos a aparcar Bien aquí Para empezar A llenar Este remolque Ya de leche Bien Bien Ahí está A ver Tenemos 33.750 litros Iniciamos Amigos A ver Supongo que esto Va a demorar Lo suyo Este Este remolque Es demasiado grande De hecho Pues saco Una capturita Por ahí Quizás otra Por acá Ahí con las vacas De fondo Y ya está lleno Chicos Bueno Pues vámonos A ver Déjame ver Antes una cosa A ver Si ha quedado Leche Que es que No me he fijado Antes Ahí está A ver Eh Ah mira Esto se puede abrir Ah no sabía Mira No sabía Que esto se podía abrir Chicos Ustedes lo sabían Yo no Mira Me vengo a enterar Ahora Vaya Acá es donde está El depósito de leche Chicos Bueno Vamos a ver Una cosa Animales Pues ha quedado Simplemente 1750 Entonces es 32.000 litros La capacidad A ver una cosa Chicos Animales Eh 32.000 litros Ah vale 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 Si lo he leído Lo que pasa es que No me acordaba Mi mente hoy No está muy En sintonía Que digamos Vámonos Vámonos Chicos Que el queso Y la mantequilla No se van a fabricar Si no ponemos leche A funcionar Amigos Bueno 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 Ya se puso pesado Esto eh Ya aquí le costó Más la arrancada Principal Bien A la lechería Chicos Wow Como voy avanzando Yo en el juego eh La verdad es que me gusta Me gusta como voy Ya en el juego Antes me sentía Muy agobiado Ahora me siento Como que un poco Más despejado Pero eso es gracias A la fábrica Chicos A ver Principalmente Le doy las gracias A la fábrica De madera La carpintería Mejor dicho Que me ha ayudado Bastante Pero como no tienes idea Y luego Pues La de uvas A ver Son mis dos Son mis dos fábricas Por excelencia Esto aquí que es El de ovejas Cierto Si Entonces Ya saben chicos Fábrica de madera La primera que tienen que tener Todo el mundo Luego de ahí Pues Te recomendaría La La de uvas Bueno Vamos a entregar chicos Me siento hoy Como en un Truck Simulator Pero estamos en un Farming Truck Simulator Bien Por acá Dejamos esto chicos Ahí vas Eh Hola ¿Descarga automáticamente O yo tengo que hacer Otra cosa? Pues A ver Déjame hacer más adelante Ahora está Ah vale vale Lo pilla Tenía que hacerme Un poco más adelante chicos Bueno 32.000 litros Vamos a ver A ver si se llena O O le queda más Por meter Ahí lo tienes Perfecto Ya está Vamos a ver ahora Producciones Y tenemos Uy Esta cosa tiene Bastante capacidad Chicos Madre de Dios La llenamos Simplemente un cuarto Ahí Algo un poquito Bueno A ver Vamos a fabricar Esto lo desactivamos Chocolate Porque no vamos a hacerlo Y vamos a fabricar Pues Primero que nada Vamos a fabricar Mantequilla Luego de ahí Nos vamos a dormir Vendemos A ver que tan rentable es Y luego veremos El tema del queso Chicos Pausamos la mantequilla Y luego vemos El queso Vale Esto lo voy a hacer así Para no enredar Los palets Cuando los voy a montar El remolque Vale Entonces Primero mantequilla Y luego pues Ya vendremos acá A hacer queso Chicos Voy a llevarme ya El remolque Voy a dejarlo allá En el depósito Para que pues Siga produciendo Y me voy a ir a dormir Una noche Amigos Me voy a dormir Una noche Para ver En un mes Cuanto produce Que a ver Cuando tu vas a dormir No es que duermas un día Duermes un mes Así que veremos Cuanta mantequilla Producimos En simplemente Un mes Ya veremos Chicos Por cierto Si se preguntan Cuanto me ha demorado Obtener los Treinta y dos mil Litros de leche Bueno Treinta y tres mil Pues A ver No No es que Demoró mucho Lo que pasa es que Yo solamente Empecé con seis vacas Seis vacas solamente Y el recinto Tiene una capacidad Para Cuarenta y dos Creo No recuerdo muy bien Exactamente Y bueno Ya he ido Obteniendo un poco Más de vacas A ver Yo te voy a enseñar De inmediato Que son seis Eh Si Seis Si son doce Creo Son doce No Perdón Son veinticuatro Y Pero espérate Porque es que No sé si esta De doce meses Eh Dieciocho meses Se puede reproducir No sé si la de doce meses Si produce Yo creo que sí Porque Yo creo que esta No Si creo que la de doce meses Si produce Me lo dejan en los comentarios Chicos Entonces serían Veinticuatro vacas Si la de doce meses Produce pues Si no pues simplemente Serían dieciocho Bien Yo creo que voy a dejar El remolque aquí La verdad no sé No me siento muy cómodo Dejándolo aquí Pero ya le estaré buscando Un sitio mejor De momento Vamos a ver Cerramos esto aquí chicos Que no lo quiero dejar abierto Y también voy a cerrar Por acá amigos Que me voy a cruzar Acá también cerramos Muy bien Esto de aquí se abre Supongo que no A ver No No te Ah si se abre Mira Ah Vale 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 Oye Me gustan muchísimo Los establos del juego Que por cierto Te voy a mostrar algo Bueno no podré No podré Porque no No tengo ningún vehículo Acá donde los caballos No no Ningún vehículo Donde los caballos Bueno pues vamos a dormir chicos Entrar en este vehículo Y Y ya estaría Vamos a dormir Un mes A ver Despertaremos en diciembre Y creo que es justo La temporada para vender Para vender mantequilla Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cuando era el mes El mes bueno Para vender la mantequilla A ver Ahí lo tienes Muy bien Gran demanda Gran demanda Muy bien A ver Eh Aceite No 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 Mantequilla Acá está Era en Es en septiembre No en enero Mira justo en enero Para el mes que vamos Perfecto chicos Pues vamos a ver Cuanta producción tuvimos Vamos a ver Mantequilla Eh Uy 174 En un mes No Momento Acá nos dice que El ciclo es de 480 por mes Bueno pues Que raro Supongo que es porque Eh Bueno no Son 480 al mes Dice Pero yo solamente Obtuve 174 Supongo que debe Depender de la hora ¿No? En la que Te acuestas Sería Bueno chicos Pues Vamos a ir a ver Chicos Vamos a ir a ver De todos modos De igual forma Yo tengo que Llevar pues Un tractor Con el remolque Este Para ir a vender Chicos Que Creo que sería Algo tonto También porque Pues ya sabemos De que Un Un palet de esos Se vende al precio Que marca En el apartado De precios Pero de todos modos Vamos a ir a acercarnos Allá chicos Vamos a acercarnos Allá Si Me acabo de acordar De esos chicos Que Un palet Se vende A lo que marca A lo que marca En el En el apartado De precios Pero bueno Vamos a fijarnos Si salió Algún palet En un mes Que a ver El rollo De esto Sería Más que nada Pues la alimentación De las vacas Y más nada Yo les estaré Avisando chicos Si esto es rentable Y si lo es Pues Adiós cosechas Me la pasaré Criando vacas Que a ver En la vida real Esto Esto es un negocio Bueno A ver A la madre Madre Que Como Joder Espérate un momento Pero si En producciones Me dice Que Hay 182 L A ver Llegaron 32 mil litros Y se consumieron Oye Ya estamos En Menos de 25 Ostras Bueno chicos Pues A ver A ver A ver A ver Hijo mío Porque es que Salió 3 4 5 6 Palet Chicos Y aquí caben Dos más Creo Así que si dormimos Otro mes Despertaremos Con La madre Voy a ir a dormir Chicos Otro mes Porque de igual forma Tengo que vender En enero No en diciembre Así que Vamos a echarnos Otra Sistecita Oye Eso me impresionó También me acabo de acordar Que me dijeron Ustedes Que Lo que indica En En la estadística De producción Es aparte De lo que está Afuera En palets Pues Bueno Vamos a ver Chicos Nos trepamos Acá Que Jodas Está Jodiendome Mira Cuantos palets De leche De Perdón De leche No De mantequilla Hijo Mío Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce En tan Solo Dos meses Joder Déjame ver Algo Si Si Mira Efectivamente Lo que marca Acá Esta Estadística De litro Es aparte De lo que hay Afuera Wow Pues Chicos A ver Ya pausamos Esto de la Mantequilla Ya lo Desactivamos Y activamos El queso Para vender Queso Luego Vale Pero ahorita Vamos a ir a vender Mantequilla Chicos Enero Tenemos 2.998 En el supermercado El supermercado Paga muy bien Vamos a ir Etiquetar sitio Y vamos a Vamos a vender Chicos Wow Esto es Bastante Chicos Ten en cuenta Que solamente He dormido Dos meses A ver No he dormido Un año Como con la Fábrica De De ¿Cómo se llama? De carpintería Acá Simplemente He dormido Dos meses Chicos Y mira Todo lo que ha salido Eh 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 Bueno Está nevando Está nevando Déjame dar la vuelta Porque aquí no voy a pillar Esa que me falta Ahí recoger No la voy a dejar Tampoco Ahí lo tiene Perfecto Van 12 Chicos Remolque lleno En dos meses Remolque lleno A ver Creo que me voy a dedicar A las vacas Chicos Voy a ser ganadero Ahora en Farming Simulator 22 Vamos a ir a vender Esto A ver cuánto nos ganamos Remolque lleno Chicos Mantequilla Remolque lleno De igual forma Vamos a vender Eh Vamos a dormir Dos meses Para Tener Quesos Si Era queso Si queso Queso Que el queso Que vimos Que se vende Un poquito mejor Bueno Vamos a ver Chicos Casi 3000 Remolque lleno 12 pales A ver 2 4 6 8 12 Si Perfecto Ahí vas Muy bien Bueno A ver No es tanto Pero acuérdate Que solamente Dormí dos meses A ver Finanzas Obtuvimos 35 mil dólares En dos meses Si Dos meses Con la leche Y ten en cuenta No tengo todas las vacas No tengo todas las vacas Aparte Y bueno Ahí lo que Sería Un tema De rollo Es el encilaje Pero bueno Se hace Vamos a dormir Dos meses Ahora chicos Antes Déjame asegurarme De que Active El queso Que ya no me acuerdo Si está activado Y desactivado La mantequilla Nos quedan 17 mil litros Ok Bueno Acuérdate que fueron 32 mil Sueño Vamos a dormir Dos meses De inmediato Aquí chicos Wow Pues la verdad Me ha impresionado Bastante Que obtuvimos 12 pales De De Mantequilla En dos meses Chicos Eso Eso es muchísima Producción Amigos Porque Con la madera Pues si se tarda Más Bien Y tengo que ver También chicos El tema De Cuando se vende Bien el queso Que ya no me acuerdo Chicos Ya no me acuerdo Bueno Si son más de 12 Será más rentable El queso Déjame ver Queso Wow Esto si se vende bien Chicos Esto si se vende bien Dice que Se vende bien En Enero También Así que tendría Que yo que dormir Hasta el siguiente Año Chicos Si tendría Que dormir Hasta el siguiente Año Y yo supongo Que ya Allá se habrá Acabado Todo La producción Pero Wow Vamos a ir De inmediato Chicos A A la Lechería A ver A ver Cuantos pales Salieron Chicos Supongo Que salieron Menos A ver Yo diría Que salieron Menos Porque Claro Pagan Mejor Pero si salieron Más Entonces Esto es una Auténtica Locura Joder Una auténtica Locura Chicos Es más Si salieron Más de 12 palets Te juro Que lo vendería Ya O sea No iría Hasta enero Aparte Tengo que cosechar Mira Te juro Que iría Ya a venderlo Sin importar Que esté Al mejor Precio O no Porque sería Ya rentable De por si Sería rentable No tenemos No tenemos Ah vale Si Si Ah No Pero no es Tanto No No Claro 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 Es que de igual forma El queso tarda un poco más En fabricarse Si Hola Y miren estos palets De queso chicos A ver Protecciones Dos meses Bueno Pues Tenemos almacenado 836 Si Y acá Uy Mira Mira Acá se consumió Casi 8000 litros De leche En dos meses Creo que es menos Que lo que se consumió La mantequilla Bueno A ver Aquí tendríamos Déjame ver los precios Estamos en 5500 Llega hasta casi Mira Pero yo creo que si pudiera ir a vender Porque en mercado de agricultores El precio está muy igual La verdad No ha pasado tanto No ha bajado tanto En mercado de agricultores Pero básicamente Aquí serían 5 10 15 20 Como unos 32 mil dólares Algo por ahí chicos Creo yo A ver No Bueno De repente serían como unos 26 mil Si Con el máximo precio Serían 6 12 24 Si Algo por ahí de Bueno No lo voy a ir a vender A ver No lo voy a ir a vender Porque evidentemente Te has dado cuenta De que la producción Es mucho menor Pero el pago Es mucho mayor Entonces Aquí con esto Pues obviamente Ya tengo Ya tengo casi Igual La ganancia Que me gané Con los pales De mantequilla Porque los pales De mantequilla Si fueron muchísimos Pero ya viste Que el pago No fue tanto No fue tanto Entonces acá Mira lo voy a ir a vender Lo voy a ir a vender Ya para despedir el video Pero pues obviamente La ganancia va a ser mejor No te voy a decir Que no es mejor Porque si es mejor Ahí está Son 4 4 en 2 meses Pues chicos La verdad es que si me ha gustado A ver Si me preguntan ¿Lo recomiendas? Si Yo te diría si Si tienes las vacas Cómprate la fábrica La verdad es que viene Muy pero que muy bien Para dinero rápido Digamos que tú tienes Una urgencia Financiera Y no tienes No tienes nada Para vender Pero tienes leche Oye En 2 meses Te vas a ganar Un dineral Que flipas Muy rápido La verdad Claro También hay que ver Que yo Lo he vendido En el Momento indicado En justo En el momento Indicado Chicos Mira Ahora que voy a pasar Por aquí Por el Por el Establo De caballos Te voy a enseñar Algo Que un suscriptor Me lo dijo Y yo no me había Percatado En el video anterior Que fue el de los caballos A ver Déjame Me aparco Aquí un momento Esta puerta De aquí Se abre Chicos Para tener Más simulación Mira ¿Ves? Que genial Que genial Eso la verdad Que me ha gustado Pero muchísimo Chicos Ok Pero ya lo vamos A cerrar Cerrar Vale Y aparte Los sonidos Nah Que guapo Que guapo Chicos Eso para no Sacar los caballos Saltando Si no Pues ahí Con la puerta Bueno chicos Yo creo que esto Es queso Pero Si es queso Parmesano Creo Si yo creo Que si Ustedes que dicen Que clase De queso es Yo lo veo Bastante Bastante Como se llama Seco No creo que sea Queso aguado Queso amarillo Tampoco es Obviamente Si esto tiene Cara de queso Parmesano Bien A vender Chicos A ver Dos meses No es el máximo Histórico Vamos a ver 23 mil 23 mil Dos meses No es el máximo Histórico Vale Pues entonces Chicos La verdad es que Creo que Creo que si Es rentable Chicos Creo que yo Me quedare Con esa fabrica Y Y oye A la final Pues sacaremos El provecho A la leche Que estamos produciendo En nuestra granja Entonces La recomiendo Si Compratela Compratela Y bueno Para el día de mañana Chicos Vamos entonces A fabricar O bueno A fabricarnos A sembrar Bueno si fabricar Remolacha azucarada Chicos Con la finalidad De en un futuro Gameplay Más adelante Seguramente Después de mañana No lo se Ehm Estemos fabricando Entonces Chocolate Que a ver El chocolate Promete Promete Amigos Pero falta ver Cuanto tiempo Vale Cuanto tiempo Ya nos hemos dado cuenta De que pues El queso Llega a ser Más rentable Paga más Pero no es tanta La producción Como La mantequilla Que la mantequilla Ya viste Que en dos meses Nos sacamos remolque lleno Y 36 mil dólares Con el máximo histórico Uy Eso fue A mi la verdad Eso si me impresionó Chicos Yo todavía Ya no me lo puedo creer Que me hice 36 mil dólares En tan solo Dos meses Joder Ehm Entonces Creo que la leche Que tengo ahorita Chicos Me la voy a quedar Para Mantequilla Si Creo que me la voy a quedar Para mantequilla Chicos Así que nada Amigos Vamos despidiendo El video del día De hoy Por aquí Esperando como siempre Que les haya gustado Si es así Marquen un buen like Y bueno Nos vemos en la próxima Mañana Remolacha Azucarada Chicos Rumbo a chocolate Mi gente Que me ha gustado Mucho esta fábrica Chicos Así que bueno Vamos a ir a Desactivar el queso Y Nos activamos La mantequilla Activar Desactivar Chocolate para la próxima Chicos Bueno Espero que para la próxima Mis vacas Hayan dado Bastante de leche Que por cierto Déjame ver Los animales Están produciendo Evidentemente No Vaya Tenemos que alimentarla Chicos Para tener leche Bien chicos Nos vemos en la próxima Como siempre Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao Dale un like Al video